¡Hola! Ya tiene rato que me streameaba y la razón es porque me he estado dedicando demasiado a lo que es el contenido del canal y a tener insta y pues ahorita como ya tiene bastante que empecé Farquay 6 y que voy a jugar voy a aprovechar y voy a ver si bien se conecta para resolver dudas y ver para que sea muy bueno de hecho por alguna razón no puedo utilizar mi mi streamdick no sé por qué no me lo marca correctamente entonces no puedo estar controlando las escenas como regularmente lo hago eso y también extraño de usar las cámaras me dicen que está fuerte algo yo lo corrijo pero si la verdad no sé cómo pero la página ahí estaba creciendo bastante y ahorita los días que viene es cuello de botella este jueves hasta mañana ya está listo y un cuello de botella pero yo me necesita y ram esta muy buena tienen que apagar esto el castro no se muere voy in voy a tomar algo no gracias por suscribirte estamos en vivo voy nada mas quiero checar a ver ya listo ya ya campad no no he visto como se ve farcry en en consola no quiero creer que hay tanta diferencia de la comunicación medica y es que este juego se disfruta bastante cuando llegas a tu plaza o llegas a tu plaza de trabajo o algo llegas a tu plaza un rato y ya claro no no pero voy a se 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 ¡Qué locos! ¡Quien mate! ¡Un perro! ¡No! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Tankers no! ¡Tankers no! Fue interesante pero no voy a nadar tanto De que quitaron los dislikes... Honestamente, qué mal plan eh Qué mal plan que la gente no aguante el caster Hola Rick Por cierto, te voy a comentar algo de un talk show Para el stream Pero ahorita me metí a jugar por lo mismo de que tenía un chacillo libre De que quitaron los dislikes, probablemente es gente que se queja O sea, que sí les llega un poquito... Un poquito mucho la crítica Digo, me acuerdo cuando le llegó a Rebeca Black Hace... ¿Qué te gusta? 2012 Se aguantó el caster, eh Digo... Honestamente, yo creo que es parte de todo y ayuda a muchos a ver si lo está bueno, ¿no? Y muy rara vez los dislikes son mayores de los likes, entonces... Honestamente se me hace llorar, eh ¿Tú qué opinas? ¿Has dado dislikes, por ejemplo? Yo, la verdad... No me tengo una molestia Oye, por cierto, ya se va a acabar el anime chingo A mí me lo sentí Por tu seguridad, toma tu seguridad Por tu seguridad, toma tu seguridad Muerte aérea, muerte aérea Vamos a hacer algún que voy a probar, igual Ahí quedamos I'll take it Tienes que aquí No hay que tienen que estar allí Uh, más historia Está abierto ¿Can't work with that rescue? Ha heard kick beneath at the beach One alarm ¿Qué es lo que pasa? Estamos en el mar. Algunos de nuestros amigos quieren quede early. Ok, escucha. Esto no es worth killing for. Esto no es worth morir. Estamos jóvenes. Deberíamos estar ahí bebiendo y jugando y viajar a la escuela. ¡Woo! ¡Woo! Nuestros padres y abuelos ya destruyeron nuestro futuro. ¿Por qué deberíamos dar una mierda? Eso es lo que yo pensé. Y un día, había muchos de los que vinieron en mi clara, y me dijeron que ella llamó tu nombre y te vienes a la frente. Uno por uno. Gente que no aguanta realmente. Élvarez. ¡Bermudez! ¡Garrillo! El admiral read their crimes. Proteste, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. ¿Qué? ¡Garrillo! 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 So how do we take out the Admiral? Push-ups are the first step to victory. The Grand Hotel, Dani. That's the key. I got a combo a like to make friends with. No. We need Carlito. Push-ups never lie. Push-ups never lie so normal. pero si hubiera pasado entonces ¿crees que si hubiera pasado entonces? ¿me acaso? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Espero que el anciano pueda mantenerlo. ¡Vamos entonces! De hecho, voy a agarrar todas las misiones por el momento de esta venida. Sí, 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 sí. No sé de ti, pero... Yo necesito ir al Hotel Caballero. ¿Cuántos días de Switch recomiendas? Pues no sé. Yo uso 32, pero no tengo muchos juegos de Switch. No sé cuánto... No, no es cierto. 820... No, 864, pero... Se mentiría. Y por ahí tengo mi Switch. Un segundo. Déjame y te confirmo. Que va a ser el de mi próximo Far Cry 7. Eric, todavía no me acabo Far Cry. Cuidá. Cuidáte, yo compro una memoria de... de switch, ay pero es que no me faltan los controles fíjate yo compro una memoria de diseño especial de la line of zelda y este y es la que utilizo pero sé que no hay una más grande de este tipo mira tengo libras de 21.1 guías de sistema y 23 de la sd pero no me marca cuanto es creo que es de 64 creo pero por ejemplo aquí tengo Mario All-Stars Pokémon Unite que nunca lo puede más que el tutorial Smash Bros. 3.04 Hechos Calamity y pues los emuladores de o no emuladores, lo de la controla virtual de Super Nintendo con la de Nintendo normal que es lo único que utiliza estaría padre no sé, hacer el switch con algún tipo de modificación porque para la gente que no lo usa poder tenerlo adentro de la computadora para marcar los stats así como lo hacen con las pantallas de Raspberry Pi y 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 otra arma más que no voy a utilizar a ver porque no tengo mi cambio de escenas ahora que puedo usar clichy de nuevo ok voy a hacer esto y no puedo hacer esto porque está hasta duy primo para allá ¿Qué tal que les ha parecido el contenido del canal? ¿Sienten que les falta algo? ¿Algún tema a cubrir? No Bueno, sí Vamos El tanque está a la derecha, el tanque, digo a la izquierda, el tanque a la derecha No puedo tomarme este garuto de política Dame algo, dame algo rápido Tengo un bote que para nada llama la atención que dice POP Castillo ¡Vamos! 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 ¡Aunque! ¡No es todavía! ¿Tienes que puedo hacer esto por mi propia? ¿Te lo acabaste? Nada más viste los próximos de Mari ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hecho, uno de los juegos que me gustaría empezar se ve no me va, pero aparte el tiempo no me ayuda. Bueno, todas las expansiones de World of Warcraft siempre me han ayudado un chingo de cosas. O sea, ¿qué es eso ahí? ¿Qué es eso? Like a Party. Estos pesqueros, van a pagar el normal. Pero sí, todo espía de razón, pero realmente esto es como un gusto mío. ¿Vas a ver que lo vienes a un día uno o no? ¿Qué? 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 Nosotros nos encargamos de un perro. Nosotros nos encargamos de un perro. Está bien chidillo. Ya para un proyecto que no se pudo hacer. Y este... Y ya lo voy a dar en giveaway, no lo ocupo. Y no es como que alguien específicamente ocupa un gabinete AX240 color rosa con una muñeca por un lado. Una de las cosas random que hay que tiene el estudio. Una de las cosas random que hay que hacer. Una de las cosas random que hay que hacer. ¡Vamos! 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 Muy bien. Una de las otras cosas назад. Vamos a ver. ¿Es verdad? No sé de lo que estoy haciendo, pero... Est dulu para el R Speedway. Estaba bien deینочно. De hecho, déjame y te lo enseño Nada más que eso Si no metas nada mayor a una 30 60 o una 20, 70 20, 80 ya lo comprobé, no cabe Digo, no puse a mi stream deck Así que Vamos a ver No puse a mi stream ¿Cuánta la...? No pesa mucho, eh La va a dar un segundo Qué romper ¿Cuánta la...? ¿Cuánta la...? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¡Gracias! ¡Gracias! Más que nada por el espacio para trabajar Es que no me... No me ha agradado del todo Si voy a comprar un proyectillo ¡Ya está todo tiempo cerrado! Tres árbicos y ya Y de rosa Y tiene una moneda Y arriba tiene su filtro Magnético y todo, también Printed Pero si, esto chidillo La verdad, lo armé una vez Con RGB y todo Para mi propósito Intento de Build Pero pues no se pudo y está intacto De ahí en fuera Este... No sé, si hubiera estado padre Pero pues ¡Ah! Como que este tiene su fin Por cierto, si hay un viewer Que no es de Tampico Conectivo Y también estamos viendo La posibilidad de... De que se lo lleve Digo, porque es un canal Vamos a decirlo local todavía Pero... Más que nada Es por el hecho de que El vidrio no sé Cómo mandarlo O sea... No sé si mandarlo puesto Para que no se reviente O si lo llevo... Lo mando puesto Se va... Pero nada Pero en si este es el... Mini ATX No, ATX Mini ATX Mini ATX Y... Tucho ATX ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ya sé que me faltó poner Las luces detalles Siempre se podría hacer No sé, pero es un pequeño detalle Que... Que siempre me ha encantado En el fondo Y aunque ya llevo Cuarenta y tantos minutos Lo voy a poner ¿Por qué? Producción De un lado se ve El Build Vamos a ver Siguiente De un lado se ve El Build Que es el de la 3080 Y de otro lado se ve Se debería de ver Más bien El Build Que es el de la FIMER PC 30 Centros TI Y el 509 120 Sabes que es lo que también está bien padre Eh... Bueno El sistema de enfriamiento Me decía supuestamente PCP Eliximulator Que no se podía montar de esa manera Y... Surprise, surprise Y te puede No sé si alcanza el ángulo de la cámara O no me da que alcanza Por el hecho de que está La... La miniatura A ver Ahí está Y así te voy a poner Aquí arriba Por un lado está el Build De... De la Gamer PC La montaña Y el Pilios que parece escritorio Y del otro lado está... Nah... La Streamer PC Por probar... Una chulada Aleximos con bienvenido Hola ¿Cómo estás? Ya tenía rato que no te veo ¿Qué dices? ¿Cómo están? ¿Te has pasado por el canal? ¿Has seguido jugando a Destiny? Yo me sigo acabando Far Cry Por lo mismo Salió hace meses Y luego hubo un parche Que me dejó sin jugarlo También como un mes Así que... Bendito estás Vuegisoft Que no me ayudas en nada Espero pasarte por el canal Pero sí Es decir que las luces que aquí se ven En... En los lentes Si ya me tienen un poco lampareado ¿Por qué no scrollas tus sociales? No hago sociales Quizás jugar un juego en tu juego No hago juegos ¿Dónde está este convoy? ¿Qué día de meditación? No mi cosa No, gracias Mejor de meditar Antes de todos mis grandes juegos Vamos, Dani Pregunta bien Básicamente Mejor de Un día 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 Imagina a ti Floreando Y Lo 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 Es Lo 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 Todo Lo es el drop de coconuts knuckleball is a go venga i thought this day would never come we need to peace of benitez and spread out her forces music to my ears garrillo si yo tapas i'll bring the road spikes perfecto we get to use them i'll bring the road spikes quien tiene road spikes en tu casa ella okay sabes que sí siempre y es que digo que el parche que me salió de me dejó sin menús me dejó sin poder moverme o interactuar con la transmisión como que gracias quería acabármelo a tiempo en los primeros días y a tu parte y también guardas para que si no la café a la espalda que si yo a huevo es lo que se ve todos los días de estos cocos es un solo mesh totalmente 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 No hay nada, vamos a comprar este convoy. Voy a comprar mi mortero. ¡Mortero es tiempo, compadre! El carro sobre cocos. Me encanta que te ven con un arma en la mano los soldados y te la hacen de todos. Ven que te subes a un carro armado y ah no, aquí no pasa nada. ¡No, no, no, no! Me queda completamente necesario manejar por acá. ¡Eh! ¿Cómo estás? Cuando digo la palabra Knuckleball, ¿qué te recuerda? Sending up an ambush at the pass. F***ing up the convoy. Taking whatever they carry in. I'm fighting with Honrón. ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! He just waited to get the go ahead for months. ¡He just waiting to get the go ahead for months! ¡Vamonos guerrilla! ¡I've been waiting to use my rocket launcher! RPG is locked and loaded. ¡O bueno! P Definition me, Tune 이게. Ok, fine, Cyanar... No tengo nada de nuevo... No voy a cambiar esta... Voy aatson 2, No voy a cambiar esta... Maybe no. O no O no O no O no Me dio un sonido en mi cabeza como Es fácil de la presión Muy inmersivo O no Ven a lo que me refiero Nadie dice nada porque tengo un carro armado Si soy, si soy, si soy Estoy bajando Ok, acción lenta y todo Pero al final de cuanto me sacaron No tengo carro No tengo idea, no lo he intentado, son Maybe Sobrevivientes No Nadie tiene, si una moto Yes No sigas el camino, písale No No me voy a poner enfrente del tanque No me voy a poner enfrente del tanque No Es que esta madre que le hace como que ¡Brica! ¡Vamos! Ya hay su tiro Tengo tiempo ¡My turn! ¡Qué madres! ¡Panien que le haga con esto! Ok, si son un chingo Vaya, llegaron los de Shingeki La caballeriza ¡No! ¿Qué es lo que intento? ¡No! ¡Oh! ¡Botón equivocado! ¡No! ¿dónde los puedo sacar de ahí? ¡No! 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 Nooo Me esta apuntando Ya Tu te gusta saber del copyright, lo que decía una vez pasada es que Watch Dogs Legion tenía una opción para que no se escucharan ciertas canciones. Palmaíte en la espalda ¿Quiere ese vehiculo, quiere ese vehiculo? ¿Dónde? ¿Dónde? El más help me in the way 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 Ah, miren, dos likes ¿Qué fue el limpio para brisas? ¿Tienes esos machines? A ver, digan hola Ah, miren, we are live Ah, estamos en Insta Digo, perdón, estamos en YouTube Con un poco de Far Cry 6 Y quejándonos de que los limpios para brisas están horribles Si quieren dar una vuelta Si quieren dar una vuelta Aquí estamos Eso, y también chequen el video de la semana Y los que siguen Voy a ver tantito mincer aquí Yo creo que sería más prudente Una más cómoda Yo creo que sería más prudente Una más cómoda Y será la Screamcam La doble Screamcam Tataratar Pero si estamos en vivo en YouTube Por cierto, gracias por todos los follow ups que ha habido esta semana Han sido bastantitos Se han sido bastantitos las preguntas que han hecho Entre Entre el build arroyo y 1080p Este de Pepe Y... ¿Cuál fue el otro build? Había el otro build que estaba chido Estaban los builds de monstruo manera Tanque Bye bye Vamos a ver que pasa si... La moto más duradera de la historia ¡No! 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 No, pero estos son literal puntos. Voy a Supply Drop. Yo quiero Supply Drop. ¿Por qué no se traba el stream? No. Metallica a huevo. Apagada en Yarol. Gallena Primera. Sí, tú, dame caballo. No, no lo acaricien. En dos minutos. No, no. Qué pedo. No, no. No, no. Me gusta la mala vida. Los acaricis se van corriendo como locos. Tírala cerca, tírala cerca. Eso. Tira la puerta. No, tiraste la puerta para el resto. No, no. Falten 500 metros. Mi pedo llega. Me sorprende que sí tiro la puerta. Vamos a ver. Brinca. Eso. Un minuto. Esto. Esto tenicio. Exclamó Cyberpunk. Corre. Abban en la izquierda. He oído algo ¡He oído algo! Estoy disparando de frente, macho No sé por qué aguanté tanto que nunca... Far Cry Lo único que tengo que decir, Far Cry y BVS Hola Nacho, guapo tú Estoy en stream, por cierto, por YouTube Por cierto, el otro día pasé a tu casa Este iba, creo que saliendo Luis Mensa de ahí Y este... Y haz de cuenta de que... Iba por mi mochila, pero como iba el pasado, puede quedar Se me hizo fácil y no había nadie Too sad ¡Loco! ¡No! ¿Por qué deje de tu madre? ¡Eres un caballo normal! Pero claro que trae radio el caballo ¡Uh! ¡No me diste de ahí estar bien! ¡Abre esta puerta! Aquí se lo mando yo Las llaves del baño te piden en la entrada ¡Eh! ¡Pues apaga esto! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Ya apague la radio ¡Ya! Siempre... ¡Oye! ¿Cómo ya? ¡Uy miércoles! ¡Va! Las dos guerrillas ¡Get some support! Llevo lembranzales ¡Muéranse! ¡Gracias! ¡Pred fire! Es una vengala de ayuda, ¿verdad? Sí, a fuego. A esta madre le metí como tres cachos. ¿Qué son? ¿Supply Drops? ¿Estás en clínica ahorita? Vámonos. Otro Outpost liberado. A ver, vamos a ver. F*** Fishing Puzzle de Alcarpa. Military target, pero no tengo nada. No hay nada cerca aquí, una pista aérea, algo. Bueno, misiones. No tengo nada cerca. Secundaria, secundaria. Ok. Ok. Espero que no se nos traba aérea. Hola, Zatron Music. Bienvenido, estamos en streaming en YouTube. José Contra Spud Gaming. Oh, más malas memorias que bueno. Bueno, Park Rae 6. Tengo un segundo. Un pequeño error. No tardó. No tardó. Antón, 아까 que te visitas del video. No menos, tampoco. No te sé. 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 No. No te sé. No te sé. Amén. 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 Si te quieres pasar por YouTube. Este... Volviendo ... A lo mejor será por... Miren, la está comunicada. A ver... Vamos a quitarle carga a la red. Voy a estar isolation. Ahí se supone que no debería estar Habiendo ningún problema ahora Frame rate normal Creo que ya no se ve tan laggy Que raro De igual manera Aquí voy a estar un rato más ¿Sabes qué dice Sam? ¿Pesquemos en Skyrim University Edition? Ah, no se puede No se puede ni abrir No Algún día A ver ¿Qué hay por aquí? Por cierto ¿Qué plataformas utilizan regularmente para ver streams? La verdad me gusta YouTube por el codec Me permite subir hasta 51 megas Si las tuviera Pero ya saben Servicios de internet de México ¿Dónde? Que Khor se muere Creo que esto sí estuvo más agresivo de lo que pensé Pensé No es cierto Bueno, no es minigame Si te falta cabelas Pero no es minigame Voy a guardar mis armas Como que no acabo de matar a alguien Con una escopeta incendiaria en pleno público ¿Qué es donde debería tener mi botón de wasted? ¿Qué es donde debería tener mi botón de wasted? Real, se supone Pero yo lo único que escucho es un pretexto para no poner tantas animaciones en el juego O tantas cosas en pantalla No sabía que podía pedir mi carro desde ahí Eso es algo nuevo Sí, 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 dámelo ya Gracias, Sean Llegate muy rápido Vístate Ven a lo que me refiero Perdón, militares ¡Garré! Yo estoy haciendo tres pasings Yo estoy haciendo tres pasings Tú estás haciendo tres pasings ¡Next! Tengo una cosa equivocada Tengo una cosa equivocada ¡Viva! Tengo una cosa equivocada ¿Por qué no la... ¿Por qué haces quilea? ¿Por qué a mi propia media me hizo daño? Porque es una lógica Tengo una cosa equivocada ¡Puera, avanza, fú! ¡Porque! ¡Athalvory! ¡Athalvory! ¡No! ¡No! ¡Athalvory! ¡Ou! ¡Au! 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 Estas viendo que estoy contra la special unit ¿Se puede quitar o no se puede quitar? ¡Ey sí, por favor! por supuesto por supuesto es un juego está bien adiós ¿y hubo alguien que ayudó? ¡Más! ¡Más! Pero bueno, creo que por hoy lo voy a dejar hasta aquí ya que era un stream no plenado y voy a seguir checando un par de settings que hacías por ahí. La verdad se me hace raro lo que no me haya dejado usar mi stream deck, así que me va a hacer mi chiste. Pero bueno, nos estamos viendo ver cosas por Instagram o Instagram y cualquier cosa sobre internet con gaming, chicos. Ya estamos.